Un periodo vacacional exitoso deja ver el gran flujo de turistas en el centro de la ciudad, quienes hasta altas horas de la noche hacen filas para poder subir a los tranvías y conocer un poco más de Campeche. El Guapo y el Super Guapo lucieron con asientos llenos, ocupados por quienes en esta temporada vacacional eligieron Campeche para pasar unos días agradables. La cultura que Campeche guarda en sus murallas y barrios populares se mantiene como uno de los aspectos preferidos de quienes visitan la entidad y el tranvía deja ver que la historia de esta ciudad es amada por propios y extraños. A las 10 de la noche de este martes aún se podía observar decenas de turistas que con boleto en mano esperaban los tranvías. Unos bajaban y otros subían, todos emocionados por recorrer la ciudad de las murallas. Con imágenes de Roberto Espinoza, Telemar Noticias, Yesenia Ake. ¡Adiós! ¡Adiós!